Bienvenida a la estupenda Lucina Bitt y el gran Rafa Jolarra. ¡Abuelo! Igual yo le había dicho al médico que tenía ganas de quedar embarazada. Me dijo, mejor primero vacunate. Se vacunó. Ustedes han contado un nombre de... No hemos dicho ni que es hijo ni que es hija. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo y todo el día. ¡Qué buen amigo Rafa! ¡Qué buen amigo! Tres horas escuchando a la amiga. Es un amigo, mirá. ¿Quién pedirá matrimonio primero? Usted que está acá, por favor, retírese. Ah, ¿te invitó a salir de la iglesia? Sí, yo me quedé así. No podía ni siquiera moverme. Tengo una queja. ¿Qué? Esta a mí nunca me lo hiciste en casa. Ah. Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía. De repente un yate. En el yate allá y sale una lanchita como a buscar a alguien. Es cristiano. Venía cristiano a la playa esa. Es la o el más apasionado a la hora de amar. ¡Epa! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Cinco Mandamientos, donde nos juntamos a reír, conversar, jugar, cantar y también a tomar una buena copa con grandes amigos. Hoy, una mujer que trae toda la belleza desde Argentina. Él, un galán de selección. Él, el flaco que le robó el corazón. Hoy día vamos a conversar de lo humano y de lo divino. Pero de algo muy importante, porque nos vienen a contar qué ha pasado en sus vidas después de que se enteraron que van a ser padres. Y hoy día vamos a conversar de eso y mucho más. Bienvenida a la estupenda Lucina Bitt y el gran Rafa. ¡Hola, Rafa! ¡Abuelo! ¡Cuidado! Detén la música, por favor. Detén la música completamente. Lucina, tú mantente atrás, por favor. ¡Jue la barrera, la barrera! Atrás. No te acerques a mí. Te quiero felicitar. Muchas gracias, Martincito. Porque estas noticias se celebran con todo cuando viene un bebé en camino. Es verdad. Rafita, te quiero felicitar. No te quiero abrazar porque pueden pasar muchas cosas. Cuidado, cuidado. Muchas cosas. La verdad que estoy feliz de tenerlos acá. Muy contento. Estás guapísima. Muchas gracias. Me encanta además poder conversar sobre un momento muy importante de sus vidas. Lindo. Quiero saber todos los detalles. Todo. Quiero saber cómo se enteraron. Estaba planificado. Fue una sorpresa. Aquí fue la primera persona que le contaron. Están viviendo juntos. ¿Se van a casar? Bueno, todo eso lo quiero saber. A la vuelta de esta pausa. Lucila Vitt y Rafa Larra. Ya estamos de vuelta en los cinco mandamientos. Gracias por acompañarnos esta noche. La verdad que estoy muy contento y feliz de tenerlos acá. No hay mejor noticia, ¿no es cierto? Que el nacimiento de una guaguita de que se agrande la familia. Y quiero partir por los detalles, ¿no es cierto? Más bonitos, más sabrosos, también más intensos. ¿Cómo se enteraron de que iban a ser padres, Lucila? Y quiero partir contigo porque, Rafa, ya te he tenido la experiencia pero tú por primera vez vas a ser mamá. Sí, sí. Bueno, un momento increíble. Una etapa maravillosa. La verdad que es todo magia. Es todo nuevo para mí. Un mundo diferente. Uno ahora ve las cosas distintas. Sé que te cambia mucho la vida y ya me la está cambiando. Así que estamos muy felices. Desde ahí, mira. Desde ahí, sí. No, es muy loco todo. Muy loco. ¿Cuándo subiste esta foto? ¿Cuándo fue que subiste esta foto? ¿Cuándo ya pudiste contar? No es cierto que estabas esperando vos, Aguita. Sí, bueno, esperamos tres meses más o menos y decidimos esto por una cuestión de saber que estaba todo bien y fuimos preparándonos también nosotros y la verdad que a nuestra familia obviamente le contamos antes, no nos aguantamos. Pero fue muy loco porque yo me empecé a sentir rara. Ah, cuéntame el proceso. ¿Cómo fue? Yo me di cuenta al tiro. Yo soy muy intuitiva en todo y nunca le había dicho a Rafa, creo que estoy embarazada. ¿Ustedes habían planificado o estaban en búsqueda o habían dejado, como dice ahí, en las manos de Dios? Claro, que fluyera. ¿Ya? Perfecto. Más que otra cosa. Perfecto. Sí, igual yo le había dicho al médico que tenía ganas de quedar embarazada. Me dijo, mejor primero vacunate. ¿Ya? Me vacuné y al tiro. Se vacunó. Literal, literal, literal. Tercera dosis. Dosis de refuerzo presente. Con dosis de refuerzo y todo. Al tiro. O sea, para, para. Tú dijiste, te dejaste cuidar y al tiro. Para, para, para. Para, para porque ahora se va a agrandar el Rafa. No, no. Siempre fiesta. Yo soy Manu. No, no, no. No me gusta ese juego. No me gusta ese juego. Pero eso tiene que ver con que a veces las parejas tienen tanta, no sé, ¿cómo se dice química o son tan compatibles? O sea, tú dejaste de cuidarte y al tiro quedaste embarazada. Primera, sí. Primera vez. Primera. Hay que decir algo, que la Lu, por su tema de entrenamiento, tenía muy pocas posibilidades de ser mamá. Sí, porque lo que pasa es que tenía muy bajo porcentaje de grasa. ¿Ya? Como los, los gimnastas, las bailarinas. Los atletas de alto rendimiento. Claro. Entonces, cuando le pregunté al médico, me dijo, mira, vas a tener que tener paciencia, esperemos acá fin de año, porque la verdad que es un tema más complejo. Y yo ahí me bajoneo un poco. Me dijo, quizás más adelante congelar óvulas, pero tranquila. Ah, tú estabas en ese escenario. O sea, esto para ti fue una sorpresa que fuera tan rápido. Sí, muy, mucha sorpresa. Ya, pregunta. Entonces, tú hablas con el doctor, el Rafa, por supuesto, ahí apoyando. Es lo que yo puedo. Escuchando, ¿ok? Humilde, humilde. Humilde, siempre humilde. Claro. Y resulta que, tú, bueno, dejas de cuidarte, me imagino que dejas de tomar pastillas, qué sé yo. Y el tema es que, ¿cuándo te das cuenta, cuándo intuyes que estás embarazada? A la primera, a la primera, a la primera. A la primera, ahí, ahí. Deja de agrandarte, deja de agrandarte. Uno se siente rara. Es, bueno, las que son mamás me imagino que también lo sintieron. Se siente rara. Como las pechugas empiezan a, como cuando a uno le va a venir la regla, pero es diferente. Y por primera vez le dije, no, me siento rara. Para mí estoy embarazada. Y yo, ese último mes estuve más intuitiva que nunca en todo. Y el Rafa me dijo, nunca me habías dicho eso. Le digo, esta vez parece que sí. Entonces, calculamos más o menos la fecha de la regla. Y un día antes que me ven, así. O sea, antes del atraso. Un día antes dijimos, vamos. O sea, no había tenido ni atraso. No, nada. Nada. No había nada. Ella intuyó que algo pasaba. Un día antes compramos el test, ese que es el digital. Perfecto. ¿Cómo hicieron el tema del test? Porque ahí hay múltiples posibilidades. Que tú lo hicieras sola, que él te acompañara. ¿Sabes qué lo va a hacer yo primero? Entra tú después. Estábamos en el baño, estábamos en la pieza, estábamos en la casa de un amigo. Hay gente que lo hace en la pega. ¿Cómo fue el caso de ustedes? No, estábamos los dos de mi casa. ¿Ya? Y él compró el test, llegó, ya estaba todo listo. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Uno más ansioso que el otro. Sí. Y entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Y entré al baño y me dice, bueno, pero entrá y después salí y después... Pero esperamos porque dice como unos minutitos que hay que esperar. Perdón, ustedes lo que hicieron fue entrar al baño. Sí. Hiciste el test, lo dejaste en el baño, salieron los dos a esperar y luego entraban al baño a buscarlo. Una cosa así. Esa era la idea. Pero esperá, porque no, esperá, esperá. Y yo estaba en el baño, me lo hago y sentía que no funcionaba. Porque decía, no, esto está malo. O sea, mejor no, no, no. Que no funcionaba aquí el test. Sí, el test, como que para mí estaba malo. No funciona. Y le digo, bueno, voy a probar de nuevo. Y probé y lo dejé así. Yo digo, hay que esperar de ese tres a cinco minutos. Y lo dejé ahí y me sale al tiro. Me sale embarazada. ¿Es más tiro? Sale embarazada. Y yo me lo digo, le digo, dice embarazada, dice embarazada. No creo que sean tan crueles que pongan embarazada y después no embarazada. O sea, por favor. No, no creo que no pueda ser esto. No hay vuelta atrás en esto, no. No puede ser. Y me dice, pará, pará, tranquila, respiremos, respiremos, vamos a verlo. Y viejo zorro había comprado dos test. ¿Eh? Porque dije, no, tranquilo. Porque si no funcionaba. Claro. Claro, hace que yo tengo entendido aquí, perdón mi ignorancia, pero si el test te sale que estás embarazada, es que estás embarazada. Es que estás embarazada. Pero si te sale que no estás embarazada, podrías estar embarazada. Tal cual. ¿Cómo estuve? Gracias. Buena. Bien. La experiencia, la experiencia. La experiencia. Lo de la hora que salió embarazadísima. Embarazadísima. Y la semana, porque ahora tiene una... Sí, ahora dice la semana. Te tiene información. Dos, tres semanas te dice. Ah, te tiene información. Todo, todos los días. ¿Hasta cómo se va a llamar así? Claro. Todo, 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 tal cual. Oye, ¿qué pasa en ese minuto? Ya, tú, bueno, me imagino la emoción muy grande, tú Rafa también. A los gritos empecé yo. ¿Ya? Sí, no, empezamos los dos a los gritos, el Rafa medio llorando, así, se emocionó mucho, sí. Pero se emocionó antes. ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasó a Rafa? ¿Por qué te emocionaste antes? Se emocionó antes y yo le digo, esperá, porque si es que no, estás llorando y no te... Lo que pasa es que, como tú dijiste, el que uno haya vivido ese tema, y para mí es muy importante, me toca mucho, los niños para mí son lo más lindo que hay en la vida. Tengo ya dos hijos, mi tercera, y cada uno de los disfruto, tienen nueve años de diferencia cada uno. Justo nueve. Entonces justo nueve, la José tiene dieciocho, está saliendo cuarto, medio, viene el Rafita y después viene... No me digas todavía porque le voy a preguntar, yo voy a estar cara para hoy día todo, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar nombre, voy a preguntarte todo, ahí está Rafita que lo estamos viendo, un hermoso, ¿eh? No, hermoso. Hermoso, de parte, buen niño, buena persona. Muy especial. Entonces, para mí son muy especiales. Y a ti te tocó, obviamente, porque ya he vivido la paternidad. ¿Qué te pasó a ti cuando te das cuenta que la luz está embarazada? No, la verdad que me sorprendí un poco porque... Tan rápido, dijiste tú, bueno. Muy rápido. ¿Cómo lo tomará ella? Traté de un poco... ¿Te preocupaste de que... Sí, obvio. Porque al ser la primera vez de la luz, claramente quiero que ella lo vaya viviendo, lo vaya entendiendo, yo también apoyándola en lo que yo puedo. Pero era algo muy importante, yo creo que para la mujer, para el hombre también, es algo muy importante, algo muy de peso. Entonces, estas noticias como que emocionan, te remueven. ¿Y en tu caso qué pasó? ¿Y quién fue la primera persona que llamaste después de que hablaste con el Rafa? Yo siempre dije que iba a llamar primera a mi hermana. ¿A primera o tu hermana? Sí, porque fue el sueño de toda la vida tener una sobrina. ¿Ya? Entonces... ¿Tu hermana dónde está? Un sobrino, obvio. Mi hermana está en Rosario. ¿En Rosario? Sí. Perfecto. ¿Y ahí la llamaste al tiro? La llamé y... Una locura. Sí, fue una locura. Empezaron los gritos, llorando así. Y mi sobrina le decía, ¿qué te pasa mamá? La luz está embarazada, la luz está embarazada. Y le decía, pero es algo lindo, ¿por qué estás llorando? Así como de emoción, empezaron los gritos así. La hija de 10 años le decía a la mamá, ¿por qué lloras? ¿Algo lindo? Sí. Y la mamá estaba llorando, la flor. ¿Por qué lloraba así? No, se puso como loca. Están todos los días mis hermanos pendientes. Todo el tiempo, y mi familia allá también. ¿Cómo fueron estos primeros tres meses? Porque esos tres meses al principio son súper complejos. Porque obviamente, bueno, desde los síntomas, que a veces no se siente tan bien, a veces vienen las ansiedades, y también obviamente la preocupación de que todo ande bien. En tu caso, ¿cómo fueron estos tres primeros meses? ¿Cómo te sentiste? Me sentí, pero mejor que nunca. ¿En serio? Sí. Le cuento lo mismo, porque fui al médico, no, le preguntaba, ¿es normal que me sienta así? La gente que al médico le preguntaba eso, es normal que no sienta nada malo, así como que no tengo náusea, no tengo vómito. Nada, nada, nada. El doctor dijo, disfrútalo, porque está buenísimo. Claro, porque hay una en un millón. Sí, más bueno. Sí, sí, así que no. ¿Antojos? No, nada, nada. Bueno, es que hay mujeres muy de medidas, deportistas, y claro, yo no me imagino a los ir agarrando un helado y comiéndoselo. No. No, no, no. Por ahora no. Eso soy yo. Ese es tú, eso soy yo. ¿Hay engordado? Sí. Yo estoy más ansioso que ella. ¿Estás más ansioso que ella? Sí, con todo está más ansioso, también con los análisis. Y cuando ahí te llegó el análisis, te llegó el resultado, yo tranquilo, todavía no. Está mucho más ansioso que yo, pero me he sentido muy bien, obviamente con las preocupaciones, los dos también, de que esté todo bien. Hay análisis que son súper fuertes por ahí, también ecografías que también te van diciendo, bueno, sí. Yo no me acordaba tanto de eso. ¿Qué pasó cuando sentiste su latido de corazón? Que eso es muy potente, porque además es muy acelerado, es muy fuerte la sensación. ¿Qué te pasó a ti? No, no, una emoción los dos. Es muy emocionante, ¿eh? Emocionante. Sí, aparte que el Rafa me acompaña en todo momento, o sea, es un 7, pero a todo nivel. Y me acompañó a todo. Y sí, fue compartido la verdad, la emoción. ¡Olé! No, es verdad. Esto se vive de adoro. A la primera, a la primera. Rafa, esto de tener hijos cada nueve años, eso me imagino que... Es complejo, porque ya yo tengo 25 años que van a tener un tono chico. Estamos calculando para el 2030. 2030, ojo. 2030, Rafa, hablarra. Claro. Claro, esto de tener hijos tan diferentes, o sea, con tanta distancia de edad, te preocupa, te genera una ansiedad, básicamente, bueno, porque hay mucha diferencia entre tus otros dos hijos. ¿Cómo lo ves? Me preocuparía si no conociera a mis hijos, y entendiéndolos y conociéndolos como son, vamos, vamos adelante. Me han apoyado en todo. La verdad que ellos son increíbles. Son dos personas que me han hecho tan bien a mí como persona, me han hecho crecer, ser papá me ha hecho muy bien. Y me siento cómodo, me siento cómodo con ellos. Y ellos, lo primero, cuando yo les dije, era un tema especial, no era fácil. ¿Cómo fue contarle a tus hijos que iban a tener un hermano y que tú ibas a ser padre? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto lo hiciste? Ah, mira eso. Qué lindo que es. Sí, con mi papá ahí. Era, qué linda foto. ¿Cómo le contaste a ellos? ¿Cómo fue? Bueno, llegué un día a la noche y empezamos a hablar, está mi mamá en casa también. Entonces yo a veces me quedo con la luz y otras veces quedo allá. Ustedes no viven juntos. No, no, no. No viven juntos y básicamente porque tú también tienes... Bueno, pero... Pero por favor. Pero yo tampoco vivo junto con la mujer. No, lo que pasa es que yo creo que el tema de los niños es importante. Ahora sí les va a cambiar el escenario, que ahí van a contar qué es lo que van a hacer, pero ustedes no vivían juntos, cada uno en su departamento. No, cada uno tiene su espacio, su departamento. La luz está acostumbrada mucho también a estar sola, a disfrutar de su soledad, independiente, total. Entonces yo voy manejando, yo soy el que voy para acá, vengo, voy a dejar a los niños en colegio, me voy al gimnasio con la luz. No, las hace todas. Me muevo un poco más. De verdad que me saco el sombrero por él, un padrazo, pero a todo nivel. Y también se las arregla para estar conmigo, con ellos, compartir con todos, llevar al colegio, venir al gimnasio, así. Y vivimos a una distancia que no es tan cerca. Ah, no es bien tan cerca. No, pues no, no tanto. Entonces no sé cómo lo hace, pero de verdad que es... Bueno, el que tiene ganas siempre, siempre. Yo le digo eso. Eso me dice siempre. La cosa más importante, no hay kilómetro, no hay nada. ¿Cómo fue esa conversación con tus hijos? Bueno, estaba en la casa, llegué a la casa una noche, después del programa, que me toca estar. Y estaba mi mamá y estaban los niños juntos. Y empezamos a hablar de otros temas y dije, ¿cuándo? ¿Cómo lo meto esto? ¿Cómo les cuento? ¿Cómo meto este tema que no es tan fácil? Y empecé como, hoy sí, bueno, la familia, ¿cómo se verían con una hermanita así? Y digo, mi hija, ¿qué? ¿Un hermano? Lola, 18 años. El más chico, ¿qué? Pero no, un hermano, no. Y ahí empezamos ya hasta que la José, que es viva, inteligente, me dice, algo pasa. Sí, hija, es verdad. La luz está embarazada. No te puedo creer. No te puedo creer. El chico como que quedó así medio... Y como que no lo entendió mucho en ese primer día. Y después ya se lo expliqué mejor y empezó a participar un poco de todo este proceso. Y mi mamá se emocionó, mi papá también. O sea, fue muy bonito el poder contárselo. Y ellos fueron los primeros de mi lado que supieron. Supieron todos juntos. Es bonito porque finalmente esta es una alegría no solamente para parejas, sino para la familia entera. Y yo te tengo una sorpresa, porque hablamos con una persona muy importante para ti. ¿Y no? Sí, mira, mira lo que nos dice. A ver. Hola Lu, ¿cómo estás? Me dieron la oportunidad de participar, mandándote un saludo. Así que estoy en el programa con ustedes, impensado. Bueno, estás pasando por la etapa más maravillosa de tu vida. Única, irrepetible. Así que a disfrutarla. Estoy convencida que vas a ser la mamá más adorable del planeta. Te mando un beso gigante, te adoro y espero verte pronto. Así festejamos. Les mando un beso grande a todos los que están aquí. Hasta luego. ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo. Y si cuesta tenerlos lejos, pasaron 15 años ya. 15 años de que te fuiste a tu casa. Y cuesta todavía. Cuesta, pero me siento muy bien también. Tengo una red de apoyo que es fundamental acá. La familia del Rafa también. Los hijos han sido conmigo siempre súper, 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 súper buenas personas. Son muy especiales, como el Rafa lo dijo. Y Chile en general, la quieres mucho. La hace sentir muy bien acá. Y tengo la posibilidad también de poder ir. Bueno, con la pandemia la pasé súper mal porque estuve primero en México 10 meses sin poder ir a verlo. Y ahora estuve desde enero, tampoco pude. Así que fue duro, gracias. Fue duro, pero como te digo, estoy realmente feliz. Me siento plena, yo también. Y eso es impagable ya. ¿Tus suegros conocen al Rafa? O sea, perdón, ¿tus suegros te conocen a ti? Eso quería decir. Sí, del programa. Acá nosotros trabajábamos juntos. Claro, claro. Entonces te conocían de ahí. Claro. Vinieron al programa un día y yo les dije suegro, así como... ¿Girando de la talla? ¡Mierda! Se adelantó la jugada. Se adelantó. Se adelantó la jugada. Por fin leí la jugada. Por fin. Por fin leí yo la jugada, claro. Oye, Lucila, ¿qué reacción ha tenido tu madre? ¿Qué reacción ha tenido tus hermanos, tu papá con esto? ¿Cómo lo sientas tú? ¿Qué te dicen? Ah, no, no, no. Estaban todos fascinados. Es que no... Creo que no se lo esperaban tampoco. Primero tan pronto. Y segundo que también medio cuando los médicos me dieron... Porque en Rosario me dieron ese pronóstico y acá también como que me bajó mucho las expectativas. Yo dije, bueno, como que no. Casi que tirando la toalla. Dije, no, ya está. O sea, si viene, viene y si no, bueno, como muy así. Y mi familia como todo jugando y casi como así como sin decírmelo para que yo no me sienta con esa carga, pero con esas ganas de adentro del alma, de que yo sea mamá así, de muy adentro porque los conozco. Así que ahora lo viven, o sea, todas las semanas que va cumpliendo me van diciendo feliz, feliz. Hija menor, se fue muy chiquita, 19 años tenía, salió de casa, entonces como que ella ha sido siempre la que todos están pendientes de la luz. Oye, ¿tienen planificado vivir juntos en este proceso? Todavía no, porque imagino que obviamente el tema también de ir armando o ir construyendo. Ahora, desde otro lugar, la historia de amor de ustedes, ¿qué han pensado de eso o aún no lo tienen decidido? Sí, obvio que sí. Ahora como estamos todos con la revolución de este nuevo integrante, la familia, la idea es ir de a poco incorporándonos. Así como un proceso de transición, de ir entendiendo cosas, también no es fácil, porque moverse con familias, ya necesitáis otro tipo de casa incluso. La luz vive en un departamento más chiquito, era lo que ella tenía. La gente empezó en su casa tranquila y ahora le va a cambiar el escenario. ¿Tú siempre quisiste armar una familia como la que estás empezando a armar? Sí, totalmente, totalmente. Siempre fui muy familiera, siempre fui de amo con toda mi alma, mis sobrinas, son todas nenas. ¿Y son todas? Son todas nenas, sí. Y entonces yo decía, el amor de un hijo es lo que debe ser, porque es como que mis sobrinas son una parte mía. Entonces digo, me imagino lo que debe ser un hijo y sí. Sí, siempre tenía eso, pero a la vez en ciertos momentos como que me ponía un caparazón y decía, bueno, no sé si era miedo, no sé, pero como me dan malos los pronósticos de los médicos, era como, bueno, si no, no importa, bueno, si no, no, bueno, si no, no lo puedo. Así como listo, así como, no, no, chau, tratamientos no, no, es muy invasivo. No, 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 casi que negándolo, pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá. ¿Para qué fecha está más o menos pensado que nazca su hijo? Para abril, para abril. ¿Abril? Yo soy de abril. ¿5 de abril? No, yo estoy justo en el cambio, yo soy del 21 de abril. Ah, no. O sea, sería Aries. Aries. Sería Aries, claro, yo estoy justo en el cambio que está ahora. Aries. Claro. Precioso, sí, ¿no, Aries? Rico, rico, sí. Sí, precioso. Ah, entonces, yo tengo una pregunta aquí, no quiero generar divisiones entre ustedes ni nada, pero yo tengo amigas o de parejas que son argentino con chilena o chileno con argentina. Y hay que tomar decisiones aquí en la de. ¡Eso! ¿Dónde va a ser el nacimiento? Porque ya le voy a preguntar el nombre, pero ¿dónde va a ser el nacimiento de esta criatura? Sí, va a ser acá en Chile. ¿Va a ser en Chile? Va a ser chileno, sí. Sí, es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. ¡Vamos! ¿Costó tomar esa decisión o la discutieron y la conversaron? La tomé yo y... ¿A dónde? Las mentiras. Y se acabó. La tomó él y se acabó. Sí. No, 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 los dos. La verdad que entre los dos no fue una discusión. Es como, sí, mejor acá porque los meses antes también voy a tener que estar acá. Mejor que vengan mis familias allá quizás. Y también tengo mi ginecólogo de siempre acá. Ahora mi obstetra. Entonces digo, va a ser mejor acá. Tengo mis cosas acá. ¿Puedo hacer una pregunta que no sé si esto lo han contado o no? Perdóname, pero yo estoy trabajando mucho y hay cosas que a veces no leo. A ver. ¿Usted ha contado el nombre de su hijo o hija? Nada. No hemos dicho ni que es hijo ni que es hija. Y sabiéndolo, ahora. ¿Lo supieron hace poquito? Sí, poco. Muy poquito. Muy poquito. Muy poco. Entonces, les quiero hacer dos preguntas. Bueno, ya saben el sexo. Sí. ¿Tienen decidido el nombre? Sí. Sí. ¿Va a ser uno, dos o más nombres? Uno. Teníamos ahí una disputa. ¿Por qué? ¿Viste? Porque son... Yo soy más tradicional y yo quería dos nombres y los dos apellidos. ¿Y la Lu? En Argentina se usa más un nombre y un apellido. ¿Cómo en Argentina un nombre y un apellido? Yo tengo dos, pero yo quería un nombre y los dos apellidos, obvio. Tú querías un nombre y el apellido. A gusto el consumidor. Y el apellido. Que le pudo apellido. Claro. Ah, ya. Aquí llegaron al consenso de un nombre y dos apellidos. Sí. Y en Chile también. Y en Chile. Bien. Perfecto. Por un lado Chile, ya bueno. Yo tengo algunas cosas. Perfecto. Rafa, que conoce a mis hijos. Hola, David. Hola, David. Sí. Hola, David. Hola, David. Hola, David. Yo tengo un solo nombre. Yo también decí un solo nombre. Bueno, con la mamá tomamos la decisión de los dos. De un solo nombre. Entonces, y la gente dice, no, yo creo que vengan dos nombres. Ustedes, un solo nombre. Un nombre. Perfecto. Entonces, primero les quiero preguntar si es niñita mujer o niño varón. ¿Cómo se dice acá? Es claro. Aquí se dice niñita mujer o niño varón. Es niña varón. Es. Sí. Es. Es niña. Es niña. Es niña. Es niña. Es una niña. Es una niña. Eso le veo la sonrisa a este hombre. De papá son las niñitas, de papá. Sí. Uy, qué linda noticia. Una niñita. Una hija mayor también es mía. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Hay gente que dice que sueña con el sexo. Soñé. Soñé que era niña. Sí. Pero mi intuición era 100% niño. Tú pensabas que ibas a ser niño, pero soñaste con que era niña. Pero soñé que era niña. Sí. Y cuando tú y contaste que era niñita, ahí tiene que haber quedado la escoba a nivel familiar, los abuelos, todo. O sea, mi papá dijo desde el primer minuto, niña. Tu papá dijo niña. Mi papá niña y quiero una lucilita así, como que salga lucilita, seguramente que no se parezca a Tama. Ahora, tú te das cuenta cómo vas a sufrir los próximos 40 años, ¿no? No hay sufrimiento. Ya estoy sufriendo. Sí, pero va a seguir sufriendo. Voy a seguir sufriendo. Por mucho tiempo más. Y el hermano Agustín de La Luz, también niña. Niñita. Niña, desde el principio. Y mi hermana. Nosotros, no, niño, niño. Incluso el nombre era más tirado para niño y buscando. Ni pensamos primero, nena. Claro. Claro, perfecto. Y después viene la decisión del nombre, que aún no me lo digan, pero uno siempre tiene, baraja ciertos nombres o una cantidad de nombres. Y empieza, y además pregunta, porque eso uno dice, oye, ¿qué opinas de este nombre? La gente dice, no, este no me gusta, este sí me gusta, no, que se le ponía ese le van a decir así. Claro. ¿Has visto, no? Le van a decir así. Bueno. ¿Ah? Todo opinan. Todo opinan. Obvio, todo opinan. Y finalmente... Yo le quería poner Penélope, pero no me dejaron. Porque le iban a tratar. Bueno, cada uno pone el nombre que quiere, obvio. Porque, obvio. Mejor no, mejor no, mejor no. Piensa, dime, sin decirme el nombre todavía. ¿Qué nombres pensaron? Dame todos los anteriores. De niña no habíamos pensado ni uno. Ya. Uno que después, Isabel. Ah, sí, es verdad. Te lo digo despacio. Sí, sí, sí. Primero pensamos uno. Ya. Te digo dos, entonces. Te digo uno o el otro y después descartamos. ¿O no? Ya, bueno. Habíamos pensado si era niño, Tiago o Mateo. Ya, lindo nombre. Perfecto. Y estábamos todo el día discutiendo, no, mejor, bueno, Mateo, no, mejor Tiago. Así es, y después niña. No, y le hicimos extensiva a la familia, entonces pensábamos bien, no, todos Mateo, más Mateo, más Tiago. Sí, sí. Vamos viendo. No, y todo pirando en el chat familiar, que eso ya es... Sí, sí, tal cual. Y después de niña, estábamos entre Isabela o Agustina. Mira, 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 mira. Y ahora les voy a preguntar, les voy a preguntar el nombre de esta belleza, de esta niñita que llega al mundo. Gracias al amor de ustedes. Porque obviamente, me imagino que desde ahora en adelante ya, como va a ser público, ya ustedes ya lo pueden hacer también extensivo para toda la gente. Cuando se encuentre con ustedes en sus vidas. ¿Cómo se va a llamar la hija de ustedes? Uno, dos, tres. Agustina. Agustina. Sí. La Agustina. Agustina. La Agustina. La Agustina. Sí. Nombre argentino también, ¿eh? Tiene su estilo argentino, fíjate. Agustina es más argentino. Sí, sí, Agustina. Agustina. Mira, yo con el... Rafa, te cuento que mi hija se iba a llamar o Agustina o Alfonsina. Y se llamó Alfonsina. Alfonsina. Se llamó Alfonsina, mi hija mayor. Así que me encanta el nombre de llamar Agustina. Sí. Es digno. A ver, entonces sería Agustina o Larda. Olarda. Olarda. Mira, qué lindo nombre. Tiene lindo nombre. Precioso. Oye, antes de pasar a la historia de ustedes, cómo se conocieron, porque ustedes fueron amigos mucho rato, ¿cómo te imaginas a tu hija, Rafa? ¿Cómo te la imaginas? Físicamente y de personalidad, ¿cómo te la imaginas? Ah, físicamente me la imagino como los colores nuestros. Como muy en los colores de nosotros, un poco de los ojitos más café, más verdoso. Y de personalidad, ¿cómo te la imaginas? Y de personalidad, yo creo que va a ser muy distinto a los otros dos. Ya. Los otros dos son más tranquilos. Ajá. Yo creo que, por lo que vimos en la ecografía y que se da vuelta así, como que no se para de mover, me parece que va a ser más inquieta. Así que me va a tener un poquito más de... Y deportista, tiene que ser ultra deportista, porque eso es un hecho. Ajá, claro. O sea, el deporte en nuestra familia está, pero dentro, dentro. ADN. No hay otra posibilidad que no se haga deporte. Y si le tocara, por ejemplo, ser deportista de alto rendimiento, así. O jugando hockey, o fútbol, o lo que fuera. ¿Por qué selección jugaría? Oh, obvio que canalla, Rosario Central. O sea. Selección. Obvio. ¿Y selección? Argentina y Chile, no hay problema. ¿Cómo? No pueden jugar por los dos. Yo creo que Chile. No, Argentina. Dejémoslo en Chile. Es que bueno, si van a ser en Chile. No, si van a ser en Chile, pero también tienen que tener algo en Argentina. Así que selección Argentina. Se puede nacionalizar, aparte. Ahora, lo va a pasar mejor futbolísticamente hablando, si uno piensa en cómo le va a la Argentina. Depende, depende de la generación. Depende de la generación. Oye, ¿qué decida ahí? ¿Cómo se conocen ustedes? Ustedes tocó trabajar juntos, pero usted era amigo, tocó trabajar en Fox. ¿Cómo se arma esta relación? Porque tú tenías pareja, tú tenías pareja, ustedes trabajaban juntos. ¿Cómo era el tema? A ver, cuéntame. Sí, sí, bueno. ¿Trabajamos harto tiempo juntos? Sí, un montón. ¿Nos conocimos? ¿Cuánto es harto tiempo? ¿Como tres años? ¿Tres años? Sí, pero todos los días. ¿Todos los días? ¿Programa diario? Sí. Ah. Y pero cada una con su pareja. Él me contaba de su pareja, yo le contaba de la mía. Nos fuimos juntos a Buenos Aires también. Él me hablaba de todo el viaje de la pareja, yo de mi pareja. Así. Muy, muy así, muy amigos también en cuanto a la química. Nos reíamos mucho. Siempre nos sentaban así, uno al lado del otro. Entonces compartíamos el mate. Así es. Mira, mira, esa foto tiene algo muy especial porque Lucila, tenía a Lucila Fit, o sea, perdón, Fox Fit. ¿Face tiempo? Y era un programa, era todo de mujeres y iban pasando panelistas y ese fue el primer programa de Lucila, de Lucila Fit. De Fox Fit. De Fox Fit, que fue un hombre y fui yo. Sí. ¿En serio? Sí, fue el primer invitado hombre. El primer invitado hombre. En Fox Fit. Después de cinco temporadas, no sé cuántas temporadas. Viste cómo realmente, que ayer hablaba con mi hijo, eso, mi hijo me decía, el universo quiero que pasen estas cosas. Claro. Yo le decía, sí, pero hay que estudiar igual, porque le decía, el universo, el universo, lo estudia por uno. Pero el universo a veces genera estos encuentros increíbles. Ese fue el primer encuentro que tuvimos, así que no nos conocíamos ahí. Ahí habíamos participado en la Copa América para una marca, ¿te acordás? Claro. Hicimos también un evento. Perfecto. Pero que yo, mira, te soy bien honesto, una persona que son, no sé, tres años amigo, independiente que cada uno tenga su pareja, pero tres años amigo y que de repente aparezca el amor, yo soy más incrédulo. Yo soy más incrédulo. ¿Pero por qué incrédulo? ¿De qué? Yo digo, no, sé qué, yo creo que, bueno, siempre hay química y cuando hay química, uno dice, ¿sabes qué? Igual uno se va a desarrollar, yo dice, igual me encantaría estar con ella o me encantaría estar con él porque me encanta como es. Pero claro, tres años de amistad van profundizando otro tipo de cosas. Entonces tú cuando ya te enamoras de él, me imagino que ella lo conocía súper bien porque estaba ahí todos los días sentada con él. Siempre decimos que fue un plus, pues ya nos conocíamos, entonces era como el mismo humor. Siempre nos sentamos así. Así, siempre. Esa era nuestra posición en el programa. Y siempre fuimos muy buenos compañeros, nos reíamos. A mí me gustaba mucho compartir con él, pero desde otro lado, más laboral, nos reíamos muchísimo, tenemos una personalidad muy parecida. Fomos muy parecidos. No nos gusta discutir, no nos gusta pelear, nos reí, somos livianos de sangre. Sí, no nos molestan, nada. Cuando uno siempre busca a las parejas como lo contrario, como el lado opuesto, en este caso se dio que hoy a mí también así, hoy a mí también me gusta así porque entonces empezamos a coincidir muchísimo en cosas. Le funciona la vida en el sentido que se le hace fácil porque los dos tienen los mismos intereses. Claro, claro, claro. Pero yo quiero irme a Instagram porque en Instagram delata todo aquí. Y es cuando tú le... Esa es la foto. Mira, esa foto es notable. Sí, yo me acuerdo clarísimo de esa foto. A ver, ¿puedo leer o no? Sí, por favor. A ver si lees, dice, olvídate de todo, menos de ser feliz. Y mi cara amargada, o sea... Avísale a tu cara de lo que estás diciendo. Decídelo a tu cara, por favor. Que tengan un hermosísimo domingo. Gracias por tanto cariño. Y ahí ya no leo ni rajo. No, yo no veo. Yo ya no veo, no. Estoy muy ciego. Ah, voy a dar vuelta para acá. Aquí leo menos. Después dice, maquillar el cuello, papá, papá. ¿Qué planes tiene para hoy? Perfecto, que me va a enterar. ¿Qué pasa con este Instagram específicamente? No, la verdad es que cuando yo veo esta foto, noto que no está diciendo la verdad, me parece a mí. Y además, como yo la conocía, entonces, ese fue el gatillante a escribirle. Ahí entró a picar, ahí entró. Ahí me va. Ahí me va. Ahí me dio el depredador. Para. No. Tú ahí dijiste, ya, aquí yo voy. Dije, algo pasa. No, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Porque teníamos muy buena onda hasta ahí. Pero ella había estado en México un año y yo nunca tuvimos contacto, nada. Ese año no se vieron, nada. Nada, nada. Terminamos agenda que termina, yo salgo del canal. Y no la vi más, no supe nada más de ella, nunca nos juntamos fuera de ella. Y una pregunta, cuando escribiste ese Instagram, ¿cuánto te demoraste en escribir toda esa frase? Ah, bueno, un tiempito, un tiempito. Sí, de todas maneras. O sea, porque no sabía la reacción que podía tener ella. ¿Qué pasó cuando tú lees esto que te escribe Rafa Lógarra públicamente? Lo que pasa es que yo estaba viviendo un momento triste. En verdad, sí, o sea, se dio cuenta que puse, acuérdense de ser felices, pero en verdad, estaba súper mal. Lo estabais pasando muy mal en ese momento. Sí, y vos justo me entrevistaste en ese momento, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, y tú estás en Chile. Y yo como que te quería contar, pero a la vez, no, así, estoy súper bien, así como que no... ¿Sabes que tienes razón? Sí. Es que yo me entrevisté por Instagram. Eso ha sido en ese minuto, ¿no? Sí, pues esa, esa, ese mismo. Claro. Ese mismo, que yo venía recién llegando de México. Y bueno, la estaba pasando súper mal. Eso fue como finales de noviembre. Claro. Sí. Y bueno, todo se derrumbo. Y tú ya venías finiquitando la relación ese minuto. Sí, yo ya estaba tan formal. Y ya todavía no lo comunicabas. Yo desde México ya estaba mal, muy mal. Ya, ya. De hecho, me vine por eso. Ya. Me vine, pero sin haber terminado definitivo. Y bueno, después veo el mensaje del Rafa y era como, ay, qué lindo, me escribió el Rafa. Le contesté, ay, súper buena onda. No sabía que iba del otro lado del teléfono. Ahí las palmillas. Claro, ella me vio así como, ay, y yo estaba. Claro, 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 claro. Claro. No, no, y estaba como en otra yo, como que estaba... ¿Va, en otra, obvio? Sí, de hecho yo pasé mucho tiempo que pasamos hablando por teléfono, él haciendo buena letra, obvio, no. Y yo lloraba y me decía, ¿cómo estás, Lu? ¿Cómo te sentís hoy? Y le decía, no, re mal, me pasó esto, de verdad, y te llamo. Y tres horas hablando por teléfono, tres horas. Qué buen amigo, Rafa. Qué buen amigo. Tres horas escuchando al amigo. Es un amigo, compadre. Es un amigo. Es un amigo, mirá, acá está. Sí, el amigo. El amigo. A los amigos, mirá. Esos son buenos amigos. ¿Y en qué minuto te empiezas a dar cuenta que te estás enamorando o te das cuenta que esto va cambiando? Yo creo que fue al tiro ella, como que se enamoró al tiro. No, 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 estuvimos hablando un montón y, no, después cuando nos encontramos, nos encontramos en una cena de ESPN. Muy rara. Muy rara, muy rara porque nos llamaron de, nos llamaron de una, un... Claro, uno de los ejecutivos de ESPN me dice, estoy con alguien más de la empresa, vamos a comer. Y yo digo, sí, perfecto, no, no hay problema. Y por el otro lado, había llamado a la luz para que fuera. Ah, está más arreglado. Está más arreglado. Lo arreglaste. Está más arreglado. Que la pases de Metrópolis. Oh. No, pero que hay mucho trabajo ahí. Ahí hay mucho trabajo. Son... Sí, me tocan envíos, estoy deseando. Lo tenía todo planeado. Que se caigan las luces si estoy diciendo la mentira. Ay, cuidado. Oye, entonces, ¿es verdad esto? Esto es muy raro. Es verdad. Por eso hay cosas, detalles que nos han marcado un poco. Ya, que se encuentran ahí, ¿qué pasa ahí? Nos encontramos la comida, oh, y el cariño de siempre. De verla... Me preguntó, y te cae bien, te la puedo invitar a Rafa, obvio. Y a él le he preguntado lo mismo. Obvio. A mí me cae muy bien, Leo. Demasiado. Y bueno, ahí nos encontramos, re buena onda, hablando también un montón. Y después, bueno, pasa lo de la foto y después nos... Ah. Y después viene lo de mi invitación especial. Ah, ah, bueno. A ver, a ver, a ver, aquí detengámonos. Pongamos atención. Qué bueno que llegó este momento. A ver, detengámonos acá. Viene mi invitación especial porque le digo... Porque él también nos estaba pasando una buena situación amorosa. Había terminado hace un tiempito ya. Había terminado, sí. Pero poco más que yo. Poco más que la... Sí. Entonces le digo, te tengo una invitación especial. Y ahí me pone eso. Ay, buenísimo, quiero salir. Yo hace un montón que no salgo. Y le digo, no, una invitación especial. Yo dudé igual, dudé. Sí. Me iré a esa invitación, dudé. Sí. Dudé, dudé, dudé. Dije, no sé si es conveniente. No sé si es conveniente. Y le digo, no, una invitación especial. Te quiero llevar de una amiga que es muy espiritual. Un besito a la Kenny, que seguro que nos está viendo. Un besito grande. Que es muy espiritual. Se conecta mucho con Dios. Y es como un retiro espiritual que realmente volvés renovado. Me encanta. Y yo hacía un montón que no la veía. Esa energía que tiene ella y su familia. Muy, muy, muy. Pero muy especial. Así, nunca me había pasado esto. Y de conocer a alguien tan así. Y bueno, la cosa es que yo de México no la veía. O sea, hacía más de un año que no nos veíamos. Entonces quería ir porque vive acá dos horas de Santiago. Entonces dije, bueno, voy a ir, pero para no ir sola, porque para no manejar, o sea, para tener... Para no ir sola, para no ir sola. Para no ir sola. O sea, para tener mi chofer, mi chofer que maneja. ¿Querés chofer? No, porque en verdad sabía que él la estaba pasando mal y yo también. Nos va a ayudar a los dos, dijiste. En verdad le va a ser bien, porque la conozco a mi amiga y a su entorno. Y uno vuelve, se va de ahí de otra forma, como siendo otra persona. Muy, muy lindo. Entonces le dije, no, te tengo una invitación. Es una amiga muy especial, que de verdad que quiero que la conozca. Yo quiero ir, pero no quiero ir sola. Me da la ata, o sea, me gustaría que me acompañes. Perdón, Rafa, tú que cuando te dijiste esto, ¿qué pensaste tú? Eso, ¿qué pensaste tú? Qué lata, qué lata. Qué lata, me quiere de chofer. No, no, hablando en serio, me llamó la atención. Me llamó la atención porque era distinta, una invitación distinta que a comer. Y dije, vamos, vamos, vamos a ver que esta nueva experiencia me habló de la energía que podía tener esta persona. ¿Qué pasa ahí cuando se van a esta experiencia o a este retiro? O no se van, no alcanzan a llegar. Es una amiga, es una amiga que de verdad que es una persona muy, muy, pero muy especial. La tenés que conocer para realmente darte cuenta. Vamos a traer un día para que la conozca. Sí, 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 porque es demasiado mágica. Y bueno, y fuimos. Me pasó a buscar un domingo, creo que fue, en diciembre. Y fuimos para allá, la pasamos increíble. Fue muy bueno, fue muy bonito. Sacó cosas del Rafa también. Sí, Ollago, impensada, de alguien que siente distinto. Sí, que tiene una percepción muy, muy, muy linda. Y ahí conversamos, conversamos, se nos hizo la noche muy tarde. Y bueno, después, después nuestra amiga nos dice, vayan. La luna, la luna. Sí, la luna, estaba la luna. Estaba la luna hermosa. Y nos dijeron, vayan allá, había una fogatita, vayan para allá los dos solos a conversar. Y había una fogatita, la luna, música, unas lucecitas especiales. Muy, muy, muy mágico todo. Y bueno, seguimos la historia. Bueno, no hay problema. Y estamos conversando y en un momento nos abrazamos. Quedamos abrazados. Y como así, como estamos, como así. Como un baile, así. Era muy especial todo. Entonces estábamos como bailando y por alguna razón, algún motivo, nuestros labios empezaron y nos besamos. El universo. El universo. El universo. Sin decirnos nada, sin pedirnos nada, ni uno por sobre el otro. Fue que nos besamos y de ahí nos hemos seguido besando hasta ahora. Y nos seguiremos besando toda la vida. ¡Qué linda historia! ¡Qué jona! ¡Qué linda historia! ¡Qué edad y yanqui! Oye, yo después lo voy a dar al terreno que tenemos una sección que aquí son, es que hay que levantar los zapatos. Ahí cagamos. Y ahí lo voy a llevar porque ahí le voy a preguntar de todo, le voy a preguntar si hay matrimonio, no hay matrimonio, cuándo se van a ir juntos, aquí quién es el que se enoja primero, quién toma las decisiones, cuáles son los planes, todo, todo, todo. Pero antes quiero irme a Rosario. A los inicios de estudio, Lucila. A tus inicios. Mirá, te voy a mostrar algo. Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en Rosario? Mis inicios fueron, tenía 17 años y había un fotógrafo que había ido a sacar, a hacer una sesión y entonces se me acerca y me dice, mira, hay un casting de una marca deportiva y también de traje de baño muy conocida en Rosario y te quería preguntar si querías hacer el casting y mi papá me dice, yo te acompaño, vamos, mi papá, 17 años. La cosa es que fuimos los dos, hice el casting y a partir de ahí empecé a trabajar en Rosario. Ahí no paraste más. Y ahí no paré más, porque después me fui a Buenos Aires, volví, me vine a Chile, volví y ahí no paré mucho. Vino por una publicidad a Chile y volví a Argentina y después seguí. Oye, Lucila, y cuando tú me empiezas a contar toda esta historia, en un momento determinado tú te empiezas a hacer súper conocida acá en Chile. ¿Cuándo se destapa, digamos, ya el personaje, Lucila Bitt, y con todo el conocimiento ya sabemos en Chile? ¿En qué minuto? Yo creo que cuando empecé Gingos, que fue lo primero que hice en televisión y se le había sumado que también había estado en Riff, entonces muchos me conocían por ahí, pero sí, con Gingos fui... Me quiero detener en mi Riff y quiero aquí que seamos claros, porque me quiero detener en esta pregunta. Tú has sido súper directa con respecto al concurso Mi Riff. Bueno, tú participaste en Mi Riff, fuiste juez en Mi Riff y después Mi Riff se acabó. Y obviamente había mucha gente que estaba de acuerdo con que se acabara Mi Riff y otras personas que decían, no se tiene por qué acabar. Y tú manifestaste tu opinión. Y quiero ver si la mantienes o no la mantienes. Pero en ese minuto tú dijiste que tú estabas de acuerdo con continuar a Mi Riff. ¿O me equivoco? Sí, sí me acuerdo. Perfecto. Cuéntame un poquito qué análisis hiciste, porque obviamente tú habías participado, y en un momento determinado tú dijiste, ¿sabes qué? Este concurso no tiene por qué acabar. Aquí hay miradas distintas y quizás lo que está viendo la gente puede ser distinto a lo que yo estoy observando, que he estado también dentro del concurso. Claro, depende también mucho del ojo, del que lo ve. Como que yo nunca vi, de hecho ahora también me saco, soy grande ya, y me saco fotos igual sensuales. No veo al cuerpo de la mujer como una cosa, como que me lo cosifico, sacándome fotos sensuales o participando de un concurso, de un desfile, por tener menos ropa. Creo que es bonito ver el cuerpo de una mujer y que lo vean también. No, hombre, yo no lo veo como algo tan grave, pero también respeto las otras opiniones y también la encuentro súper válida. Lo que pasa es que hay una cosa que tiene como de estigmatización también, que obviamente ocurre. Tú te pasó algo en una iglesia en un momento determinado, creo que estuviste con una mini. Cuéntame, ¿qué pasó? Sí, sí, bueno, eso fue un tema muy diferente, creo, a lo de un desfile. Eso fue... ¿En qué contexto? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Sí, fue un momento súper triste porque yo, bueno, en ese momento estaba casada y había fallecido el hermano de mi ex marido. Ya. Y todos los tres hacían misa. Y hacía súper poco que había pasado esto y yo decidí ir a esa misa, pero yo venía de Ghingo, del programa Ghingo. Ya. Entonces estaba con una falda que no era... Era corta, pero tampoco era... Bueno, sí, igual no correspondía. No, pero corta, normal. Era como un vestido así. Claro. O sea, era corta. Como una solerita o una cosa así, solerita, ¿te dices bien? O una mini falda, una cosa así. Una mini, era una mini falda. Y yo me paro atrás de todo, obviamente, sin querer llamar la atención porque no era para entrar a misa, pero digo, o no voy, o me quedo en una esquinita ahí atrás. Te dijiste, paso el pío acá atrás, en una esquinita. Sí, tampoco iba a entrar llamando la atención porque yo no soy así. Yo también puedo publicar fotos, el Rafa lo sabe. Puedo publicar fotos sensuales, puedo participar en RIS, pero en la vida cotidiana soy casi un hombre. Ah, no. Pero piola. Pasa muy piola, quiere pasar lo más piola posible. No, no me importa, no trato de llamar la atención, acá vengo yo, no, nada. Entonces, fue un momento incómodo porque el cura viene y me dice, ¿usted que está allá atrás puede pasar? Y yo como estaba parada, digo, bueno, quizás me queda el asiento. Sienta acá, por favor, adelante todo. Paró la misa. La hizo pasar adelante. Sí, sí. Y yo, bueno, qué buena onda me quiere hacer sentar. Listo, me siento, pero igual me sentía rara. Y dice, usted que está acá, ¿sabe que no puede venir acá vestida así? A misa no se entra así. Y yo, ay. Bueno, me quedé así helada. Y bueno, mi ex María le dijo, ella viene como puede y cuando puede, qué sé yo, vámonos. Y yo como que, va, porque me dijo, por favor, retírese. Ah, te invitó a salir de la iglesia. Sí, yo me quedé así. No, no podía ni siquiera moverme. Entonces, me agarró y me llevó y me sacó. Pero eso no fue lo que me molestó. La verdad que no fue lo que me molestó. Está bien entendible, tiene su opinión y todo. Pero lo que más molestó fue la respuesta que dio después cuando lo entrevistaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque lo entrevistaron en primer plano, me acuerdo. Bien. Y cuando le preguntan, ¿es verdad? Y la respuesta aparte que... Es estúpida. No, no, y aparte que se agarraba la cabeza así y decía, es que weón, así, weón, con esas tremendas piernas y unos hombres igual. Cuando dijo eso, yo digo... ¿Quién dijo eso? El cura. Yo la declaración así. ¿Qué? Es que con esas tremendas piernas. Tú me estás diciendo que finalmente la preocupación tenía que ver con él, no con el rito de la iglesia o de la misa. Fue terrible. Fue terrible. La pasé súper mal igual porque fue una situación muy, muy fea. Pero eso es lo que más me dolió porque tranquilamente se podía haber acercado a decirme, mira, no corresponde. Bueno, no importa, más allá de que haya parado la misa y todo, fue la respuesta después de escuchar eso. Porque de última podía haber dado la declaración, como te digo, creo que no es la forma de entrar a una misa, listo. Pero después de agarrarse la cabeza y decir eso así, me dio una sensación asquerosa. Imagínate lo que estamos hablando en ese tiempo. Lo que pasa es que el país, obviamente, la visión y todas las cosas han ido cambiando. Y los últimos 10 años, diría, los últimos 5 años, todo ha sido mucho más acelerado. Porque también tenemos más conciencia de muchas cosas que antes. Yo creo que pasábamos por delante ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero que habíamos normalizado. Y en ese sentido, yo me acuerdo, confirmame arriba si estoy equivocado o no. Cuando se hacía la B de ton, cuando se hacía la B de ton en la teletón, estoy pensando hace 5 años o 6 años atrás, no sé. A mí me tocó presentarte a ti, Lucila. ¡Ay, verdad! A mí no se me olvida. ¡Verdad! A mí no se me olvida. Difícil de olvidar. A mí no se me olvida. Pero también me tocó presentar a Rafa. Sí. Es verdad. Me presentó. O sea, yo, sus primeras veces... No. Sí, yo iría a ser padrino de esa niñita. En serio. Sí, sí. Sería bueno que se pusiera con pañales y cosas. Porque, la verdad... El padrino se pone ahí con todo lo que sea. Pero hablando muy en serio. Y así como hablábamos de la sensualidad, que yo también estoy muy de acuerdo contigo. La sensualidad tenía que estar en el ser humano. La sensualidad tenía que estar en el hombre, en la mujer. Bueno, me tocó presentar a Rafa y yo... La verdad es que hace tiempo no había un tipo tan sensual. Y quizás tú no lo viste. Pero te lo voy a mostrar ahora. Rafa, el árbol de todo espira. ¡Qué vergüenza! A ver, a ver, a ver. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Toma! Toma. ¿Dónde está ese morón? ¿Dónde quedó? ¡Ah! ¡Cuantado! ¡Depacio! Espérate. ¿Tengo una queja? ¿Qué? ¿Era muy chico el calcetín? No, no. Esto a mí nunca me lo hiciste en casa. ¿Lo de la ducha? Oye, quizás, porque está pagando el califón, no sé, porque todas esas cosas se pueden arreglar. Hay que pagar el agua. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo en casa. Tiene que hacerlo en casa. Oye, a usted le han pasado cosas, me imagino, los viajes y las actividades que hacen, cosas increíbles. Y tú cuando eras futbolista, es que hay una historia de aquí que son realmente divertidas. Pero no la voy a detonar yo, la voy a detonar tu amigo. Y además yo lo quiero mucho. Pablo Contreras, mire. No, 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 Pablito, Pablito. Un ratito, me pidieron alguna anécdota. Hay muchas, tenemos muchas, muchas, muchas. Algunas que se pueden contar. Y creo que una es la única que se puede contar en esta ocasión. Bueno, el día de, saliendo del Salar, compramos unos pasajes para viajar a Santiago. Equipo chico, que no juega normalmente a la hora inadecuada, que era la noche y media. Después no podíamos salir de Pamplona a Madrid. Así que continúa tú con la historia que ojalá Martín no la haya escuchado y se entretenga con ella. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, Pablo. ¿Qué pasó? Cuéntame el contexto, qué es lo que hicieron acá. Bueno, fue muy raro desde el principio porque coincidimos en un equipo en Europa con Pablo. La cosa es que se venía Navidad. Y en Navidad, en Europa, las ligas paran. Menos la inglesa, paran todas. Entonces, te dan desde el 23 hasta el 2 de enero. Entonces, no tuvimos la mejor idea de ir a comprar esos pasajes sobre la marcha. Ya. Entonces, no teníamos, no encontrábamos pasajes. Y encontramos desde Madrid, Santiago. Solo. Ya. Pero no la conexión. Desde Pamplona a Madrid. Entonces, ahí teníamos que, ¿qué hacemos? Cagamos. No podemos ir en Navidad. Aparte, nos habían puesto un partido el 23 en la noche. Sí, ahí era usted. Que era muy raro. Entonces, era imposible que llegáramos ante Navidad. Íbamos a llegar el 25, podíamos llegar. Pero antes de Navidad, o sea, el 24, no íbamos a llegar. La cosa es que empezamos a buscar, pero tiene que haber alguna solución, no sé qué. Aerotaxi. Compramos unos pasajes en un avión privado. Toma. Que en ese tiempo era raro, porque era caro, pero era raro. Yo no sabía que había aerotaxis, por ejemplo. No tenía ni idea. Un taxi aéreo que en el fondo te, que sale carísimo, pero que en el fondo te lleva a ti, y en este caso a Pablo, a los dos y nada más. A los dos nomás. Piloto y copiloto. Nada más. Bueno, pero la cuestión es que, como había un partido y Pablo jugaba de titular, decía Pablo, no llegamos al estadio, no calzamos los horarios. No, mi hijo, tranquilo, quédate tranquilo, si llegamos, llegamos, termina el partido, yo rajo al tiro. Tú espérame en la rotondita afuera del estadio del Sadar. ¿Ya? Listo, termina el primer tiempo y me voy a la rotondita. Con el auto prendito, por si acaso Pablo terminaba el partido, venía. Entonces Pablo juega de titular, empieza el segundo tiempo. ¿Ya? Desde el partido y yo pongo la radio, estoy afuera, imagínate yo ahí mirando. Para el estadio, ahí. El auto con las maletas de atrás, de repente la radio, y voy y dice, bueno, comienza el segundo tiempo, no sé qué, la, 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 qué estupidez hace Pablo Contreras, qué patadón pega, es expulsado, es expulsado. Y lo veo un minuto corriendo acá con un bolso. ¿Qué? Pablo corriendo desde el estadio. Se había hecho expulsar, se había hecho expulsar. Pegó la patada para que acasara a volar para ir a la familia. Este gallo, este gallo que salió ahí, pegó la patada, y de repente se sube al auto y dice, vamos, vamos, que estamos apurados. Pero Pablo, ¿qué hiciste, qué hiciste? No, no, ya, si no importa, si hay alguna fecha nomás y no sé qué. Así, nos fuimos al aeropuerto y digo, no, no te puedo creer que hicimos esto. Entonces llegamos allá, llegamos a Madrid, un vuelo muy malo, porque en esa época un invierno, pero terrible, Madrid, nieve, todo. Ya logramos aterrizar después de varias vueltas y me dice, está Manolo abajo esperándolos. Manolo. O sea, él los va a llevar al aeropuerto a Barajas. Manolo, un español, pero eso con boina, con todo, ha sido españolado, españolado. Y dice, que me den las valijas, que yo las llevo. No, Manolo, vamos, que estamos apurados, Manolo, vamos, no sé qué. Que me den las valijas, que si no yo no me muevo. Es que es mi trabajo. Manolo, por favor, vámonos, que vamos a perder el vuelo, la conexión allá. Es que si no me dan las valijas, no, no hago nada. Puta, venga, Manolo, toma las maletas, vamos, vamos. Y nosotros con Pablo corriendo por la pista, invierno, nieve, y de repente vemos que Manolo va con las maletas así como entre... Y se resbala y cae de espalda, cae y se azota la cabeza inconsciente Manolo en la pista. Manolo inconsciente. Y nosotros... Con las maletas ahí. Y nosotros en las maletas. ¿Qué hacemos, Pablo, con esto? Bueno, se murió acá, murió acá. Manolo ahí en la pista. Y nosotros, insensibles, pendejos, cagábamos con el vuelo, cagábamos con el vuelo. Mira, está aquí en el... Pero está preocupado con Manolo. No le importó, no le importó Manolo. Ay, no, no. Y Pablo pegándole así como... Manolo, Manolo, Manolo. Ahí dije, Pablo, paramos, ya estaba como... Estaba pegando, aparte con el frío, así las manos marcadas, Manolo. Hasta que en una Manolo... Manolo diciendo, va y paso por todas partes. Hasta que una Manolo... Que hostia, que ha pasado, que no sé qué. Vamos, weón. Y ahí ya lo estábamos tratando mal. Ya lo empezamos a tratar mal. Lo empezamos a tratar mal. Y llegamos al auto. Y ahí nos lleva Manolo al aeropuerto de Baraja. Llegamos dos minutos. Cerraban el vuelo. Pero llegamos y llegamos en Navidad. En un momento pensamos que no llegábamos. Que eran señales. No volvemos, no volvemos. Pero ya después, con Pablito Contreras, los dos. Porque viajando por el mundo, jugando fútbol. Por ejemplo, ¿tú has carreteado con Cristiano Ronaldo? ¿Cómo es carreteado con Cristiano Ronaldo? Fue muy raro, fue muy raro. ¿Cómo llegaste a carretear con Cristiano Ronaldo en un yate? Además, el yate de Cristiano Ronaldo, creo que es... ¿Cómo es negro por fuera y blanco por dentro? No, no, es impresionante. Es una locura esa opción. Fuimos con Rodrigo Tello. ¿Ya? Terminamos la carrera. Nos retiramos en el 2016. Y dijimos, vamos y nos tomamos un mes en Europa. El primer día del viaje, nos vamos al entrenamiento en Real Madrid. ¿Ya? Nos estaban esperando y todo. Entonces, estábamos fuera del camarín. Y no sabíamos si no iba a atender Cristiano o no. Cristiano había jugado con Rodrigo. Incluso habían hecho habitación junto en Sporting. Ya, o sea, se conocían perfecto. Pero nos decía que Cristiano muchas veces sale, se va por atrás. Se va por atrás en el estacionamiento. Ya demasiado, demasiado famoso. Esa manutención siempre. Bueno, porque a veces quiere atender a la gente y a veces no. Y tuvimos la suerte que el que trabajaba con Cristiano, que le ponía la marca deportiva, le ponía un tipo, que trabajaba con Cristiano, era para él solo, era muy amigo Rodrigo. Y pasa y nos dice, no, no te preocupes, que entras con nosotros. Entramos al camarín. Y ahí nos recibió Cristiano. La verdad, la verdad... Ahí está la foto. Ah, esa es la foto. Claro, ese es un saloncito de una recepción que tiene el Real Madrid. Que hay unos silloncitos y uno se saca la foto ahí. Por primera vez Martín. Me puse nervioso delante de él. Yo no me pongo muy común. Claro, ahí ha jugado con un mucho... Con mucho, con Ronaldinho, Ronaldo, me tocó marcarlo, el fenómeno, todo. Pero acá yo tenía una sensación rara, de como... Es extraño. Es como... Era una imagen muy potente. Muy potente. Que lo abrazo, incluso lo abrazo para saludar y le toco la espalda. A abrazar una piedra. Es una piedra y era como un dinosaurio. Tenía la columna vertebral como salía. Este no es humano. Me parece que este gallo no... Algo pasa con él. Algo pasa con él. Habría que hacerle una muestrita de ADN y todo eso. Cosa que nos encontramos ahí, nos saludamos, nos despedimos. Ya. Perfecto. Nos fuimos a nuestro viaje. Ese fue el primer día de viaje. Nos fuimos a nuestro viaje y faltando como siete días, Rodrigo me dice, yo te quiero llegar a Antalya. Ya. En Turquía porque estamos empezando la temporada de verano y esto era mayo. Y para que pasemos unos días antes de irnos a Chile. Yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a Ibiza? No conozco Ibiza. No conozco y siempre todos hablan de Ibiza. ¿Ibiza qué? 24-7 con todo. Si no voy ahora, no sé cuándo. No es nunca, claro. Porque me dice, ya, yo he ido un par de veces. Canchero, calzontello. Yo he ido un par de veces, tengo amigas y amigos que nos pueden decir dónde ir y todo eso. Bueno, la cosa es que fuimos a Ibiza. Entonces él me llevó a una, bien me acuerdo, se llama Blue Marlin, que es una playa así como muy exclusiva. Que de repente Rodrigo me dice, ¿querís tomar algo? Y yo le digo, no, no sé, un agua, un jugo. No, aquí se piden champán, no sé qué. Y vienen con unas cuestiones, con esas chispitas. No sé si son chispitas, pero... Como esa estrellita. Como la estrellita. Y vienen, te ponen la botella y todas las cosas. La cosa y ya estamos ahí, estamos pasándolo. Estamos tranquilos, una reposera bien rica. De repente un yate. Un yate allá y sale una lanchita como a buscar a alguien. ¿Y es? De repente veo la lanchita, yo más observador. Y el otro está ahí. Y lo veo y era el yate y eran cinco tipos. Cinco tipos venían. ¿Ah? De repente se van acercando y digo, no, no. Ro, es Cristiano. Venía Cristiano a la playa esa. Es Cristiano. ¿Ustedes han estado hace pocos días con él? Habíamos estado un mes atrás con él en entrenamiento, después de los últimos días. Y Cristiano nos ven y dice, eh, ¿me andan siguiendo? Claro, que lo andaba siguiendo desde Madrid a acá. Y le digo, no, no, no. Me dice, ¿sabes qué? Los quiero ver a la noche. ¿Qué tienen que hacer? No, nada. No, la verdad es que teníamos algunos compromisos metiéndole cuentas. No teníamos alguna invitación. Los invito a Lio, que era una discoteca que llegaba en barco, en estos yates. Qué increíble. Y Lio. Entonces, ¿nos vemos ahí? Sí, nos vemos ahí en una de esas. Le digo yo, en una de esas vamos. Está ahí la gana que teníamos de ir. Llegamos a esa discoteca y él no llegaba todavía, pero hay un sector que no llamaba la atención porque estaba cerradito, así, con un VIP. Estaba esperando Cristiano Ronaldo. De repente en el baile, miro hacia el lado, estábamos bailando ahí, el Rafa Nadal. ¿Rafa Nadal bailando? Ahí, bailando ahí, lo vi ahí con un grupo de amigos. Todo exclusivo. Estaba muy exclusivo todo. Era muy caro todo, entonces como que, nada. Hasta que llega, pum, llega Cristiano. Veo a los guardias, llega Cristiano, cinco amigos. Y yo digo, vamos, 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 vamos. Yo veo que soy más grandote. Vamos, le creo, llega el VIP. Y yo como que lo paraba así, allá viene, allá viene. Es más chiquito, me llega acá. Entonces yo lo paraba, viste que allá, es o no, así. Llegamos allá, llegamos allá y Cristiano dice, los guardias nos paran así y Cristiano nos dice, no, que pasen, no, que pasen, no, a este cuadrado que todo está lleno de gente y este cuadrado no. Y nosotros ahí adentro. Nosotros adentro ahí, sacando pecho. La gente diciendo, quizás, ¿quién es esto, güey? ¿Quién es esto, güey? Y nosotros ahí, como, conversando. Carreteando con Cristiano. De repente venía Cristiano y nos saludaban, o sea, algo, ni lo escuchaba, que decía. Pues yo le ponía como atención, así como, sí. Y estaba todo para ser visto. Había muchas chicas, muchas chicas. 15, 20 chicas, imagínate, todas modelos. Yo, nada, yo, ah. Qué asco, qué asco. Yo mirando, ah, pero nada que ver esto. ¿Qué es esto? Yo, va. Qué asco, por favor. Rodrigo, vámonos de acá. Bueno, y nosotros en un rinconcito no nos miraba nadie, ¿eh? Sí, está claro. Y todas las chicas bailándole, así, estaban en un sofá, así, Cristiano. Todas las chicas bailándole aquí, aquí. Y se empujaban entre ellas, así. Como... Qué increíble. Se empujaban y es como diciendo... Bueno, en un momento, Cristiano como que, se enoja con esta imagen, y es, ah, y corre y viene hacia nosotros. Y yo, ah, ¿qué pasó ahora? Y me dice, ustedes me pueden creer que todas estas quieren estar conmigo esta noche. ¡Ah! Y yo le digo, tampoco están malos. Yo le digo, tampoco están malos. Tampoco quieren... Y vino, y en ese juego, de repente, una chica se le tira a los pies, así como Cristiano, y está así. Y se le agarra aquí. Y lo guardia, la quieren sacar. Y le dice... Un mundo completo. Así, canchero. ¡Ay, Dios! ¡La historia de Cristiano Ronaldo! Y ahí, y después al yate, y tuvimos un ratito en el yate. Bonito. Y fue bonito. ¡Qué buena! Oye, me encantan estas historias, pero... Son muy raras. A mí me encanta cuando las parejas tienen que tomar decisiones y quiero invitar a los dos para ese EP. ¡Ay, ay, ay, ay! Nostalico. Un juego muy bonito, ¿ah? Nostal en el contrato esto. ¡Ay, ay, ay! Venga para acá, a ver, Silvia. La idea es que terminemos en pareja. Mira, mira, mira. Tú vas a estar aquí. Bien. Y tú vas a estar acá. Ya. A la vuelta a la pausa vienen las preguntas. Con el zapatito. Este es de cinicienta. Esta es de novia, este es de novio. ¿Qué es esto? Al juego, a la vuelta. Ah, 44 falta todavía. ¡Eso! ¡Vamos, volvemos! Seguimos a los cinco mandamientos. Estamos con Lucila, estamos con el rap. Un aplauso. Ya, esto es ficción, esto es ficción, pero me encanta ver a Lucila con... ¿Cómo se llama? Con velo. Velo. Con velo, sin velo. Vamos a hacer la ficción, ¿ya? La ficción. Pero aquí yo les tengo preguntas y ustedes van a indicar. Tomen los zapatos, por favor. Zapato de ella y zapato de él. Porque aquí vamos a cachar qué tan sintonizados están los dos. ¿Quién se casó con este? Me voy a decir. Yo me casé. En la punta. Ya. Grande. Primera pregunta. Una pregunta así, suave. Suave. ¿Quién va a elegir el menú del matrimonio? Ese. Está claro. Ella. Ella. Esto es ficción, esto es ficción. Evidente. ¿Por qué me ponen la canción? Evidente. Evidente. Cero posibilidad. No, ni una chanza. Ni una chanza y yo. Ni una. Menú saludable, menú saludable, pero la verdad es que eso... No, de todo. De todo. Pero yo mando, ¿ok? ¿Toman alcohol o no toman alcohol? Yo no. No, bueno, la luz tampoco. No toman ni una gota de alcohol. Nada. O sea, son como el animador. ¡Ah! ¿Se puede mentir acá o se puede mentir? Se puede mentir. Se puede mentir. Ni una gota de alcohol, nada. No toman ni un ferné que en Argentina, ni una michelada, una cerveza sin... No le gustan. ¿Nuestros tragos para cuando vamos a comer? Y limonadas. Limonadas, sí. Pero por gusto. Sí. No me gustó nunca. Nunca. Yo tomaba así como social. Ya, pero nunca, pero nunca... No, no. Nunca me gustó. Conmigo nunca tomaste. No, tampoco. No. ¿Y tú nunca tomaste nada? Nada. No, nada. ¿Y con Ronaldo no tomaste nada? Tampoco. Ni un Ronaldo. Es bueno. De verdad. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Quién es la o el más apasionado a la hora de amar? ¡Epa! Tienen buen concepto cada uno del otro. ¿Qué pusiste? Yo puse. ¿Sí? ¿Tú dijiste Rafa? Yo dije Rafa. A ver, bueno, te pregunto a ti primero. ¿Tú crees que ella es más apasionada? Yo creo que sí. La luz se desata y... Es un huracán. Pero qué mentiroso. No, perdona, ni embarazada. No hay perdón. No hay perdón. No, obvio. O sea, los dos... Mira, qué bonito eso. Me encantó. Igual lindo. Los dos apasionados. Sí, sí. Hablan de la química que tienen. Perfecto, me encantó. ¿Quién tiene más mañas en el baño? Yo no tengo... Soy muy mañosa. Dejé de ser mañosa hace rato. Sí, tú no le caes por nada. No, yo vivo, tranquilo. Yo puedo, yo puedo. Sí, vamos, vamos. No, yo soy muy mañosa. ¿Mañosa en el baño? Lo que pasa es que tengo como un talk. ¿Con quién? Con ciertas cosas. Por ejemplo, la alfombrita esa del baño. ¿El choapino? El choapino. Cuando me termino de bañar, lo vuelvo a colocar en el mismo lugar siempre. Y yo no soporto levantarme de noche y pisarlo. ¿Ya? Y no puedo pisarlo. No puedo pisarlo. Y el Rafa siempre lo deja ahí para que yo lo pise. Yo lo piso, lo piso, lo piso, lo piso. No sé, tengo como una sensación de que no puedo. Y lo piso, sí, sí. O sea, son cosas mañas ya. Tú eras, claro, viviendo sola el otro día. Viviendo sola, más mañosas. Claro, claro. Pero son, perfecto. Es para que caben por su baño. Sí, claro. Tal cual. Que el auto de Manolo. Ah, claro. De Manolo. Pregunta. ¿Quién dijo primero? Esta pregunta es heavy. ¿Quién dijo primero te amo? ¡Oh! Ya, ya, ya. ¡Ah! Esto es para ir a verlo al mar, ¿eh? Pero no al mar del fútbol. Al otro... Ah, que ustedes no conocen el mar, ya. ¿Quién dijo primero te amo? Voy a hacer la pregunta. Él, él. Mentiroso. Fuiste tú. No, mentiroso. Fuiste tú. Mentira. Había pasado unos días o meses que estábamos juntos. ¿Ya? Y empezaba a toser y decía... Te amo, te amo, te amo. Lo que pasa es que no quería darle tanto valor. Claro. Entonces, como que... Te amo, te amo. Hoy se me arrepió y cosas. Te amo. Te amo, te amo. Sí. O sea, Rafa. Rafa. Sí, y después me terminó diciendo... ¿Qué? Que me lo terminaste diciendo primero. Muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Sí. Pregunta. Otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. Y esto dice así. Ya, ya me imagino esa risita. ¿Quién va a invitar más gente al matrimonio? Esta es una discusión permanente cuando la gente se casa. ¿Quién va a invitar más gente al matrimonio? Ay, no sé. ¿Se puede poner así? ¿Sí? ¿Tú crees que va a ser mi timota? Mi timota. Sí, lo mismo, sí. ¿Sí? Sí. Mi timota, porque somos muy parecidos. Tenemos lo mismo como... La familia es muy importante para nosotros. Tenemos amigos muy acotados. En común, ya. Tenemos amigos en común. Entonces va a ser como muy de acuerdo. Perfecto. Los dos, los dos. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero sobre eso mismo. Y espero que sean súper honestos con lo que voy a decir. Porque hoy día ustedes no están viviendo juntos. El proyecto, ¿no es cierto? Obviamente, en medida que van pasando los meses, hacer que todo funcione. Sí. Porque hay que ir calzando todo para que sea progresivo hasta que puedan hacer, cierto, Agustina. La au. Au. La au. Pero hagamos el escenario. No me levanten todavía los zapatos, por favor. La pregunta dice así. ¡Ah! ¿Quién pedirá matrimonio primero? Repito. Repito. ¿Quién pedirá matrimonio primero? Porque hoy día puede pedir tanto ella como él, él como ella. A la vuelta de la pausa y la fecha del matrimonio. Seguimos con Lucila, seguimos con Rafa, seguimos con Metropublica. Y ya están cerrados por el matrimonio. Son baratos los cabros, son baratos. No, se quide, podéis pagar en 12 cuotas sin interés, pesos contados. Son los mejores del mercado, así que Metrópolis, para todo matrimonio. Metrópolis, grande Metrópolis. Extraordinario. Pero aquí hay una pregunta, y yo dije lo siguiente. Lucila Rafa, pregunté, ¿quién crees, en este caso tú, Lucila o Rafa, que pedirá matrimonio primero? ¿Va? ¡Juegue! Más te vale. Más te vale, Luisa. Más te vale. Esa ya la tenía preparada, preparada. ¿Hay fecha, hay algún plan, algo que se pueda contar? ¿Es un tema que está en conversación? Así como el nacimiento de nuestra hija fluyó, esto tiene que fluir. Esto tiene que fluir. Esto tiene que pasar. Tiene que pasar en el momento adecuado. Sí, ponlo. ¡Arrugó! Serían demasiadas cosas a mí por eso. Sí, pero te imaginas un matrimonio, me imagino. Te imaginas, no sé, un momento especial, una celebración. Sí, obvio, obvio que sí. Con el Rafa ya hemos vivido momentos muy lindos y especiales, y nos proyectamos ya con un hijo también. Y obviamente que lo que venga de acá en adelante va a ser siempre positivo, y estoy segura que... ¡Nos vamos a casar! Vamos al mandamiento del canto, que aquí los cumplimos siempre. Déjenos los zapatos ahí. ¿Los tiramos? Eso, tiramos los zapatos. Perfecto. Toma, Klaus, para el matrimonio, cuando los guardo los para el matrimonio. Cuidado. Fido, toma. Estos son los... Se caen a las 12, eso, de las ediciones.